Bueno, Fener, los tres capitanes, ¿no? Aquí estamos presentes. Se nos ha ido Fran, pero bueno, entra otro más que veterano del club, que es Cristóbal, que lleva aquí más años incluso que yo, que después de él creo que yo soy el que más años lleva. Así que nada, bienvenido, uno más a bordo de la capitanía y ya está. En comparaciones, ¿qué tal? Bien, te puedo decir ahora mismo poco. Sé que son buenos chavales, la verdad. Los que los conozco de jugar sí que me parecen bastante buenos jugadores, pero también algún compañero que lo he conocido estos días. Y nada, ahora que tenemos nuestra primera toma de contacto con el balón, pues un poco más el nivel. Igualmente nos queda mucho por trabajar y es totalmente indiferente lo que demuestren hoy. Se han vivido muchas cosas aquí en el Arguelles. ¿Qué tiene para vosotros de especial este año? ¿Cómo habéis recargado las pilas? ¿Cómo las afrontáis? Bueno, pues a priori parece que va a ser un año duro por la competición. Hay bastantes buenos equipos. Últimamente, en los últimos años, la división de Donas Plata ha cogido un nivel... Vamos, nunca he visto. Hay un equipazo. Y para nosotros, bueno, para mí personalmente todas las temporadas son especiales. Juego en mi casa, otro año más, como capitán. Tiene todos los alicientes para empezar con motivación. Y por supuesto, acompañado de amigos, como por ejemplo son Cristóbal y Nacho, que llevo ya bastantes temporadas con ellos. Y son como de mi familia. Y bueno, también vienen viajos conocidos, como Isaac, Fernando Torres... Formaron un gran grupo cuando estuvieron por aquí. Y nada, a demostrar lo que antes que era y dónde queríamos estar la clasificación. ¿Cómo habéis visto de diferente al míster, que lo conocéis, no? Bueno, yo empecé a jugar en el primer equipo con Lorenzo. He estado la mayor parte de mi carrera con él. Ascendimos a Sobá, así que vamos, más méritos que tiene para entrenar a este equipo, creo que va a tener poca gente, ¿no? Y nada, muy bien, con muchas ganas. Sabemos cómo trabaja. Tanto Nacho como Cristóbal han estado con él. Sabemos cómo trabaja perfectamente. Lo conocemos. Nos llevamos muy bien con él. Y nada, muchas ganas de ponernos a su disposición. ¿Listo?